Vamos con espacio, vamos a dar inicio al nuevo año, año, nuevo solticio, de primavera. ¡Feliz Año Nuevo! Hay que prenderlo. ¡Feliz Año Nuevo 2023! ¡Feliza, me muero! ¡Feliz Año Nuevo! Faltan dos años. No, 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 no... Yo las voy a hacer primero. Bueno, te acompaño. De acá salieron. Ahí, ahí, ahí. Sí, ahí salieron. Ahí. Más cerca. Uh, pero ahora tengo poca fecha. ¿Vos podés, vos podés? No, no es así. Ahí, ahí me gustó Ahí, dale Animate, animate Dale, animate No, animate Animate No tiene, dale Awww 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 Awww